Yo soy José Eduardo Quesada, vengo de la Ciudad de México. Venimos a participar al Sheleco Marathon Americas, pues para demostrar que somos capaces de lograr un desarrollo tecnológico a un futuro cercano. Yo estudio Mecatrónica. Esta ingeniería se basa en cuatro principales ramas, que son informática, mecánica, eléctrica y electrónica. Y nosotros nos encargamos principalmente del desarrollo de robots o automatización y para mejorar cualquier proceso industrial. Me parece que el mundo tiene que darse cuenta que tenemos que pensar en el futuro y que empresas como Shele que hagan estos eventos hace que nosotros nos interesemos más en el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar nuestro planeta. Y bueno, en especial nosotros nos dedicamos a un auto eléctrico para reducir el consumo de gasolina. Existe cierto talento que también queremos demostrar y florecer para que el mundo nos conozca. Yo me encargo de la parte electrónica, que es la forma en donde nosotros operamos toda lo que es la energía de la batería, la administramos y desarrollamos un controlador para poder encontrar un cierto equilibrio entre la energía que ocupamos y la que administramos otras partes. Yo soy Daniel Godínez Barranco, vengo de la Ciudad de México y tengo 20 años. También estudio mecatrónica. Desde pequeño me había interesado lo que es la electrónica, lo que es la mecánica también. Y me fui por esta carrera porque es como una combinación entre las dos carreras. Un evento que propicia el desarrollo de tecnología eléctrica como combustible para los automóviles y pues en todas las grandes ciudades es un caso importante el consumo de combustibles tanto para la salud como para el consumo de energéticos no renovables. Entonces siento que es un evento muy bueno para propiciar este desarrollo en las universidades y hacernos conscientes de la situación. Sí, es muy bueno, aprendes y al convivir con los demás aprendes cómo trabajan y bueno, sí se alcanzan a ver ciertas diferencias de organización y cosas así, pero pues es bueno. Yo estoy encargado también de la parte electrónica para controlar el motor y que el consumo de energía sea lo más eficiente posible. ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias!